Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Ale Valdés y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a estar compartiendo cuáles son mis básicos para bebé de 0 a 3 meses. Mi bebita ya tiene 3 meses y medio y estos productos que les voy a compartir a continuación son los que más he utilizado con mi bebé, los que sigo utilizando y que realmente me han servido. Con respecto a marcas y precios, pues no voy a estar compartiendo porque yo sé que ustedes me ven de diferentes lugares, diferentes países y la mayoría de estos productos fueron comprados en Perú, Inglaterra y aquí en Kenia. Espero que este video les sirva muchísimo para que puedan hacer la lista de compras de su bebé, para que le puedan comprar un regalito a un bebito que ya viene en camino o simplemente para que lo tengan en cuenta durante este primer trimestre de vida de su bebé. Si te gusta este video, si te sirve de algo, no te olvides de dejarme un comentario, un like y de por favor suscribirte a mi canal para que me ayude a seguir creciendo con esta comunidad de mamitas nuevas primeritas. A mí me encanta compartir mis aprendizajes, mis experiencias, mis tips con ustedes, todo lo que voy aprendiendo en el camino para que así la maternidad sea mucho más fácil. Así que nada, sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, el primer producto que yo les voy a recomendar es esta camita que va al lado de la cama. Se llama Beth Tider o tal vez la puedan encontrar con otro nombre. A mí me parece una de las cosas más importantes y yo creo que sin esta camita, la paternidad y estos primeros meses de mi bebita hubieran sido muy diferentes. Por muchas razones. Una de ellas también es la tranquilidad de los papis, de ti, de tu pareja, al momento de tener a la bebita al lado de la cama, literalmente ahí al costadito. Te permite poder monitorarla toda la noche, cualquier sonidito, cosa que haga. Como papá primerizo, uno se preocupa o se asusta. Entonces para no tener que ir corriendo a la cama o parándote y haciendo mil cosas, es mejor tenerla al ladito de la cama. A mí me ayudó muchísimo para poder estar tranquila y para poder cuidar a mi bebita durante toda la noche. Cuando tengas que dar la teta o darle la leche o cambiar el pañal, simplemente la sacas, le cambies o incluso lo puedes hacer en la misma camita, lo que es el cambio del pañal y te facilita muchísimo, muchísimo la vida. Yo realmente les recomiendo que se compren una de estas camitas. Otra cosa que yo hago con esta camita también es moverla alrededor de mi casa. La pongo en la sala, en la cocina, hasta el baño me la llevo para que yo pueda estar con ella 24-7. Ella está tranquila, feliz de la vida, no le importa dónde está, con tal de que esté segura en su camita y que yo la pueda estar viendo todo el día. Así que esta camita la recomiendo muchísimo. El segundo producto que sí o sí no te puede faltar, especialmente si vives alguno de estos países que no te permiten sacar a tu bebito o bebita del hospital, si es que no tienes una sillita para el carro del bebé. La verdad, esta sillita para nosotros se hizo súper, súper, súper útil. No solamente para transportar a la bebé, que es lo más importante en los carros, sino que también para poder llevarla a diferentes lugares sin tener que estar cargando cosas demás. Además, esta sillita se puede colocar también en tu coche o carriola y no tienes que cargar un coche y aparte una sillita de bebé, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso que no tenemos auto, simplemente nos movemos en el carro de nuestro chofer o en el carro de nuestros amigos, se nos hace facilísimo porque así yo la muevo, la cambio de auto en auto y pues no me hago problemas. Esta sillita se puede conectar a la carriola solamente con unos arneses que van a los costados y resulta súper, súper, súper útil, súper práctica para poder movilizar a tu bebé. Además, a nuestro bebé le encanta dormir en este carrito, en este car seat. Cuando voy a restaurantes le pongo en la mesa, ella feliz, es súper, súper calientito, le gusta, es muy cómodo para ella. Asegúrate de que la sillita de bebé que compres esté regulada, tenga todas las normas, sea a una sillita muy segura y sea para la edad de tu bebita, que en este caso es de recién nacido. También asegúrate de comprarla nueva en tienda. ¡Salud! También asegúrate de comprarla nueva en tienda, no la compres de segunda porque los car seats tienen un tiempo de duración y una fecha de expiración. La nuestra se llama, es de la marca Maxi Cozy, la compramos en Inglaterra en la tienda de John Lewis y la verdad a mí me ha encantado. Otro de los productos que les quiero recomendar es el portabebé o el fular. Personalmente yo prefiero el fular, me parece que es mucho más seguro, ergonómico, protege la columna y la cadera de los bebés y es el más recomendado últimamente. Yo le tenía mucho miedo a la idea de amarrarme este fular, veía los videos, veía en las tiendas y decía, pues no es posible que yo me pueda aprender esta técnica de nudo y yo decía, nunca lo voy a comprar. Pero después de un tiempo y con la necesidad de querer avanzar con mis cosas en la casa, pero no tener que estar cargando la bebita cada rato con mis brazos porque pesa mucho y cansa, me compré un fular, lo ordené por Instagram y la verdad me encantó, me encantó muchísimo la idea de poder cargar a mi bebita mientras hago mis cosas. Aprendí rapidito a hacerme los nudos, a ponerme el fular. No me resultó tan difícil y ahora lo hago así rapidito. Lo que me ayuda mucho también es hacerlo frente al espejo, así que es una técnica, un tip por ahí para que ustedes también se lo puedan poner rápido. Es súper básico para mí, me encanta poder tener a mi bebita aquí conmigo, ella siente que la estoy cargando, escucha los latidos de mi corazón, yo la monitoreo todo el tiempo para ver qué está haciendo, está despierta, está dormida. Me encanta tenerla aquí y poder compartir con ella mientras lavo los platos, trabajo en la computadora, me maquillo, hablo por teléfono, camino, uy, no saben, a mí me ayuda muchísimo y así que se los recomiendo mucho. Ahora recientemente hemos empezado a utilizar el portabebé, que es a partir de los tres meses y también me gusta mucho, me parece más práctico, especialmente cuando voy tipo aquí al supermercado de la esquina o hago algo muy rápido y no quiero andar con la mantita, se me hace sencillísimo cargar el portabebé. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones, un folar o un portabebé, es muy recomendado. Otro producto que a mí me parece muy necesario y la verdad he utilizado muchísimo, especialmente durante el primer mes y ahora también que he vuelto a dar teta, es la almohadita para lactancia. La verdad me facilita la vida en muchas maneras. Cuando estoy en esta silla y le doy la leche para no estar encorvada o para no estar peleándome con las almohadas, simplemente me pongo esta almohadita aquí en el torso y ella feliz de la vida tomando su leche. No la uso mucho cuando mamanto en la noche o en mi cama, pero todo lo que sea sentada en un sofá o en una silla me ayuda muchísimo. Asegúrense de que esta almohadita sea durita, que no sea muy blanda, que el bebé no se escuaja así en la almohada, simplemente que se sienta cómodo y que pueda echarse y usarlo como un soporte. Así que yo también recomiendo la almohadita de lactancia. Otro producto que a mí se me hace muy importante, no solamente durante el periodo de 0 a 3 meses, sino durante el periodo que tu bebé o tu niño esté tomando biberón, es el esterilizador de biberones. Yo consulté muchas opciones y siempre tuve en mente la idea de hacerlo como decía mi mamá, hervirlo en una olla con agua caliente, que resulta muy útil también. Pero se me hacía mucho más práctico comprar este esterilizador, que es uno de los más económicos, la verdad. No te cuesta caro, es sencillo de transportar, de mover, de usar. Simplemente lavas los bibis, los metes en este esterilizador, le colocas creo que 200 mililitros de agüita del caño, lo metes al microondas y ¡tarán! Están desinfectados todos tus biberones, tus chupones, cucharas, productos para elementos de la máquina de pompear, todo lo que necesites. Así que un esterilizador de biberones a mí se me hace muy, muy importante. Este, el que yo tengo es de la marca Tommy Tipee. Hay muchísimos, hay de Avent, hay de Medela, hay muchísimos esterilizadores. Pero yo te recomiendo este súper sencillo, que se mete al microondas, de verdad. Es muy práctico y útil. Otro de los indispensables que no puedo dejar de mencionar es el coche o carriola, como sea que le diga. Para mí el coche es una de las cosas más importantes, más útiles, más prácticas para todo. De por sí, mi pareja y yo somos personas que salimos muchísimo a caminar, a pasear, a visitar amigos, a conversar, a restaurantes, eventos, etc. Y el coche es simplemente lo mejor. Yo te recomiendo que compres un coche según tus necesidades, te fijes en el tipo de rueda que tienes, si es que tal vez te hagas de caminar por algunas zonas en las que no hay veredas. Como nosotros que nos gusta ir a caminar al bosque, que nos gusta ir a caminar a los parques, que no tienen pavimento, entonces nos encanta caminar por la tierra, por las rocas. Entonces ese coche que tenemos nosotros tiene las ruedas perfectas para eso. Otro punto importante es que tenga adaptador para tu car seat, para el carrito de tu coche. La verdad, para el carrito de tu auto, la verdad, este es un punto básico porque así ya no tienes que cargar dos cosas, coche y carrito. Simplemente colocas el car seat en tu coche y listo. Otro punto súper importante con respecto al coche es que este sea práctico de cargar, de llevar. Lo dobles en dos y lo puedas meter al auto. Lo dobles y lo saques igualmente, lo abres así y ya. Nuestro coche es bien práctico para poder transportar y a mí me gusta muchísimo. El coche que tenemos nosotros es el Eye Candy Orange. También lo compramos en Inglaterra y la verdad, yo sí lo recomiendo. Otro de los productos que a mí me parece básico, básico, básico tener, especialmente si vas a ser como yo, de tener a tu bebita cerca a tu cama, es comprarte una luz baja. En mi caso es una luz táctil, súper fácil de prender, súper fácil de apagar, que tiene diferentes niveles de luz. Puede ser más potente, puede ser más bajita. A mí me sirve muchísimo durante la noche prender la luz. Es terrible porque los bebitos se levantan, se llenan de energía. Y no, mientras menos bulla, mientras más tranquilita tengas la habitación durante la noche, más probabilidades de que tu bebito no se levante después de tomar su lechita, que no se llene de energía y al contrario esté relajado y tranquilo y sepa que es hora de dormir. En mi caso, esta luz a mí me encanta. También puedes utilizar la luz que está al lado de tu cama. Yo tengo dos lamparitas, pero me parece que son muy fuertes. Así que la luz táctil, mil puntos. La mía la compré en la tienda japonesa Miniso, pero hay muchísimas marcas que le ofrecen. Así que una luz bajita me parece súper importante para la habitación de tu bebé. Otro de los productos que a mí la verdad me encantaron y fueron una recomendación de una de mis amigas que tuvo sus bebitos es estos plastiquitos que tienen por un lado plástico, por el otro lado como material de mantita. Aquí les dicen Macintosh. Me sirven para todo, para poner la tina en mi cama, para poner en la cama en la noche para cambiarla, para colocar debajo de su cuna y que si se hace pipí, pues no pase. Uy, me sirve para muchísimas cosas. Estos plastiquitos con lado sobecito y con lado de plástico son súper buenos para poder hacer mil cosas. Incluso cuando bajamos aquí al parque nos llevamos uno, lo extendemos y ella está feliz de la vida. Con respecto a los productos de cuidado personal de tu bebé, mi primera recomendación es una crema pañalera que tenga zinc. No importa la marca. La verdad la mía no es de una marca muy conocida. La compré en una farmacia de Inglaterra pero tiene zinc y eso ayuda muchísimo a evitar las escaldaduras, a cuidar la piel del potito de tu bebé. Es para mí una salvación. Yo intenté con Sudocream la primera vez y no me hizo nada pero la segunda vez le coloqué la cremita de zinc y la uso siempre. Incluso cuando no tiene ningún diaper rash, cuando no tiene ninguna escaldadura, le coloco eso simplemente para protegerla y para evitar y para prevenir. Otro de los productos de cuidado de mi bebé que yo uso es el jabón y la crema de la Roche-Posay. Estas cremas, estas de aquí fueron recetadas por su pediatra porque Lili tenía la piel muy, muy sequita, muy... no la tenía suavecita como dicen la piel de potito de bebé, su piel era muy seca. Nos recomendó esta crema y este jabón que lo utilizamos al momento de bañarla. Coloco un poco de jabón en el agua y con eso le lavo el cuerpito y con la crema se la coloco en todo el cuerpo antes de dormir y después del baño. La verdad, a nosotros nos encantan estos dos productos y yo personalmente siempre he utilizado cremas y jabones de la Roche-Posay entonces para mí utilizarlas no se me hizo gran cosa. Me encanta esa marca. Otro de los productos que no quiero dejar de mencionar y de hecho es uno de los que más recomiendo por aquí, por TikTok, por Instagram, por todas mis redes sociales es el algodón con el agua. Es lo más sencillo del mundo, lo más barato del mundo y lo más útil del mundo para así evitar utilizar pañitos húmedos que a veces por más por más naturales que sean, por más que digan que son hechos de algodón natural que son pura agua que no tienen alcohol etcétera nada mejor que un algodoncito con agüita y le limpias así su potito su cuchita su carita sus manitos etcétera a mí se me hace súper sencillo yo me compro los algodones grandotes hago yo misma mis bolitas lleno mis mis potecitos y soy feliz. Los pañitos húmedos los baby wipes los utilizo especialmente para tenerlos en la maleta al momento de salir a pasear para cuando se hace sus súper caquitas y que el algodón pues no me ayuda en nada tengo que usar ahí el pañito húmedo y después el caño pero pañito húmedo no soy muy fan algodón con agüita me encanta si vas a comprar pañitos húmedos si no quieres usar algodón te recomiendo que te fijes que diga que están hechos de agua que no tengan alcohol y que sean dermatológicamente probados para bebé yo uso los de Pampers los de Huggies la verdad no los he utilizado pero los de Pampers me gustan muchísimo hablando de marcas de Pampers Huggies eso con respecto a los pañales asegúrate de que tu bebita pruebe algunos pañales yo probé con Pampers y me fue muy mal se le salía la pichi sentía que el material era muy malo no me gustó para nada la marca de Pampers que yo compré los tipos de Pampers que yo compré así que yo me quedé con los Huggies me encanta la marca Huggies para mi bebita son esos que vienen con la figurita de Winnie Pooh de hecho ahorita estamos en la talla 2 pero utilizamos talla 1 desde que nació hasta hace como una semana desde que nació hasta que cumplió tres meses así que talla 1 talla 2 bebiendo más o menos qué talla es tu bebita yo no compré talla 0 creo que ni vi nunca los vi pero la talla 1 y la talla 2 fueron las que siempre hemos utilizado los productos que yo te recomendaría que tengas a la mano en caso y en solo caso que tu bebita o bebito tenga mocos como mi bebé de hecho ya tiene muchos moquitos recientemente desde que tenía dos meses empezó a tener moquitos durante las mañanas se levantaba feliz pero con la nariz con moco entonces yo me compré un aspirador de mocos de la marca Frida Nose yo lo pedí por Amazon cuando estábamos en Inglaterra y pensé en algún momento tal vez lo voy a usar y sí créeme que lo usé y lo uso casi todos los días es este producto que viene con una manguerita un pitoncito para que tú absorbas y una cosita azul para colocar en la nariz de la bebé viene también con un spray nasal lo colocas en su naricita colocas la cosita azul y absorbes el moco es una maravilla el moco sale así rapidísimo no te compliques la vida comprando estos pequeñitos que vienen así para apretar yo también lo tengo y créanme que no me sirvió para nada así que nada yo les recomiendo el Frida Nose para sacar los moquitos de sus bebitos con respecto a las almohadas de los bebés yo sé que dicen que los bebés no deberían usar almohadas de hecho mi bebita duerme completamente flat en la cama sin almohadas sin nada un alrededor más que ella y ella pero cuando mi bebita tenía como un mesecito se le daba mucho por dormir o voltear su carita para un lado entonces la doctora nos recomendó estas almohaditas que tienen como un bordecito alrededor para la cabeza y yo lo utilizaba durante el día cuando ella estaba despierta la echaba en su carrito este que les digo y andaba por toda la casa con su carrito y su almohadita y le ayudó mucho a mantener su cabecita derecha yo no sé si fue realmente la almohada o si es que ella aprendió o si es que simplemente se siente más cómoda ahora mirando para arriba pero funcionó así que por ahí que si es que ven que su bebito tiene problemas de voltear mucho el cuello de no tener la cabecita mirando al frente pues tal vez pueden consultar con su pediatra el uso de esta almohadita yo no la quiero recomendar porque yo sé que es mejor que los bebés no usen ningún tipo de almohadas pero por si acaso les cuento que a mí me fue muy útil ahora hablemos de los biberones de los biberones tetero como quieran que les digan botellas las botellas para la leche la verdad puede que tú seas leche materna exclusiva pero si te vas a pompear si vas a dar fórmula pues tener botellas es súper importante yo las compré también por Amazon cuando estábamos en Inglaterra son de la marca Avent me compré el paquete que viene para botellitas de 125 mililitros para resino nacidos hasta las que tiene creo que 300 mililitros que es la grande de hecho ya uso las dos porque se me hace mucho más fácil mover la leche con fórmula en las botellas grandes porque en las pequeñitas como que se atasca ya que ahorita estoy en la máxima cantidad 125 mililitros pero nada son botellas buenas no tienen químicos los plásticos son perfectos para los bebitos fáciles de esterilizar fáciles de mover yo compré de plástico también recomiendo comprar de vidrio pero yo soy un poquito volada con las cosas así que no quería que se me rompa o no sé me compré de plástico me pareció más sencillo más práctico y la verdad me encanta otro de los productos que es más que todo para ti para la mamá que para el bebito o la bebita es un extractor de leche sea que quieras dar leche materna o que tal vez quieras ser exclusiva mixa no sé qué yo te recomiendo realmente tener un extractor de leche porque te ayuda y te simplifica la vida en mi caso yo uso el extractor manual de Avent pero también intenté con el extractor eléctrico de Medela eso ya es otra historia para otro video no me resultó muy bueno pero mi extractor manual me funciona especialmente cuando tengo que salir cuando tengo que irme a algún lugar y pues mis bubis se llenan de leche y me ayuda también a que mi novio le pueda dar su leche en su botella a mi bebita así que nada un extractor de leche a mi me ayudó muchísimo para poder alimentar a mi bebita y para seguir dando leche materna sin estar en casa bueno creo que hasta aquí me he quedado con los productos de bebitos de 0 a 3 meses de hecho hay muchos otros productos como juguetitos pisos para la casa gorritos bloqueador solar etcétera que uno ya va descubriendo en el camino a medida que el bebito va creciendo pero si es que eres mi mamá primeriza o vas a tener a tu bebito pronto o estás planeando ya las compras para tu bebé o le quieras regalar algo a un bebito que conoces te recomiendo los productos que he mencionado realmente son básicos para mí me parecen súper importantes yo no sé qué haría sin esos productos la verdad me simplifica muchísimo la vida y yo te recomiendo tenerlos de verdad me parecen muy útiles y yo siento que como mamita como papito es importante sentirse cómodos y tener la mayor cantidad de facilidades en casa para poder cuidar a tu bebé para poder ganar tiempo y para poder protegerlo siempre así que nada yo te recomiendo estos productos realmente espero que te haya gustado mucho este video y que te sirvan estos consejos que hayas tomado nota yo vi muchos de estos videos antes de comprar las cosas para mi bebé antes de dar a luz cuando estaba embarazada y me sirvieron muchísimo para saber qué realmente me servía y qué cosas pues tal vez no me servían así que nada te recomiendo mucho comprar esos productos que he mencionado en la marca que tú quieras de la forma que tú quieras pero tenerlas en casa es una buena idea gracias por ver este video realmente espero que te haya gustado mucho te mando un beso muy grande y ya sabes que si te gustó este video y si te sirvió para algo no te olvides de darle like a mi video suscribirte a mi canal y dejarme un comentario yo publico videos todas las semanas voy a seguir haciendo estos reviews de 0 a 3 meses de 3 a 6 de 6 a 9 del año porque a mí me encanta compartir mi opinión y compartir con ustedes todo lo que voy a aprender en el camino así que nada les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video en mi canal de Ale Valdés Tips gracias ¡Gracias!